Este programa es parte de una serie de estudios que el Pastor Gian ha preparado para ti. Bienvenido a Victory Church, Odessa. Nuestro objetivo es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y animarte para que desarrolles más fe al reflexionar en la Biblia. Esperamos que disfrutes este programa. Ahora, déjame presentarte a nuestro Pastor Gian. El episodio de hoy, No todo el que dice Señor, Señor. Yo soy Gian, el Pastor fundador de esta iglesia, y te doy la más cordial bienvenida a nuestro episodio del día de hoy, número 67. En el episodio anterior, la semana pasada, estudiamos por sus frutos. Hoy vamos a reflexionar acerca de No todo el que dice Señor, Señor. Las lecturas vienen de la nueva versión internacional. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, dirígenos en este estudio. Amén. Por favor, Yejo, pon las escrituras en la pantalla. Gracias. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Lucas 13, 25 al 27. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera podrán agolpear la puerta, diciendo, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, No sé de dónde son ustedes. Entonces dirán, Comimos y bebimos contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les contestará, Les repito que no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia. Te digo, este episodio es un episodio de mucha confrontación. Y, bueno, saber quién es el Señor Jesús no significa que eres parte del reino de Dios. Es decir, mucha gente sabe quién es Jesús, el Señor Jesús, y hablan del Señor Jesús. ¿Me entiendes? Es decir, hay gente que, especialmente, desde que el movimiento de evangelización y alcance a las naciones se ha multiplicado en el último siglo, muchos saben acerca de la iglesia y de la Biblia, y saben de los predicadores, y han escuchado la historia del Señor Jesús, saben de Navidad, saben acerca de la Pascua, Semana Santa, la Crucifixión. Ellos saben quién es el Señor Jesús. O sea, si alguien les dice, tú sabes del Señor Jesús, la gente va a decir, sí, yo sé de quién estás hablando. Sí, yo sé de quién estás hablando, de la Biblia, me estás hablando de la Biblia. Pero eso no hace a una persona parte del reino de Dios. La gente podrá decir un día, yo fui a la iglesia algunas veces. Yo sé quién es el pastor Jean. Comimos juntos algunas veces. Es decir, muchas personas, en el día final, en el día del juicio de su propia vida, o el día final, el final juicio de Dios, el juicio del gran trono blanco, mucha gente va a argumentar cosas como estas, ¿verdad? Pero, ¿por qué no me dejan entrar? Yo sí fui a la iglesia. Yo sé dónde está ubicada la iglesia. Yo sé, está en tal y tal calle, ¿verdad? O sea, algunos incluso se saben el sitio de internet de las iglesias, o conocen a un pastor, ¿verdad? Y si alguien pueda decir, pues Jean, si tú y yo hemos comido ya varias veces, yo sé quién eres tú. Yo fui a tu iglesia, ¿no sabes? Muchas veces hablamos al respecto y... O sea, ¿por qué no me dejan entrar al reino de Dios? Es exactamente el desafío que tenemos hoy. Tenemos que comprender exactamente de qué es lo que el Señor Jesús está hablando. Porque incluso te voy a decir que otros van a decir, mire, yo siempre estaba viendo los videos de estos predicadores, hasta compartí esos videos con unos familiares y amigos. Cuando yo recibía un mensaje de texto de este predicador o de este otro, yo siempre le di clic, yo miré el video, le di like, en love y lo compartí. A mí me gustaba. Sí, por supuesto. Era una cosa bonita. Entonces, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Por qué no me dejan entrar al reino de Dios? Sabes que el Señor Jesús incluso habló de casos de gente que eran miembros de la iglesia. E incluso le dijeron a otras personas, deberías venir a la iglesia, deberías orarle al Señor y leer la Biblia. Tú deberías hacer eso. Miembros de iglesias. Pero llegado el momento, no entran al reino de Dios. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué el Señor Jesús lo menciona? Pues lo menciona porque es una realidad. Una cosa es que un cuerpo esté metido en un edificio, la que esté allí participando de cosas religiosas. Y otra cosa es lo que está sucediendo en el corazón de la persona. Porque te voy a decir que incluso van a ver algunos que conocían la palabra del Señor y repetían los versos bíblicos. Incluso puede ser que los usó el Señor para traer gente de las tinieblas a la luz. Quizás el Señor Dios hizo hasta milagros a través de esas personas. Y aún así, estos individuos no van a entrar al reino de Dios en el día final. Esto es cosa seria. Aquí es donde empezamos a ver la seriedad del reino de Dios y cómo el Señor Jesús, no obstante, siempre está anuente a invitar a la gente a venir. Su deseo es que haya un proceso de cambio internamente. Y muchas veces eso es lo que le pasa a la gente. Quizás sea tu caso. Tú estás como que atraído a las cosas de Dios. Y tú escuchas un video y el otro y sientes que eso está muy bonito, es muy inspirador y qué bonito y qué me gusta y etcétera, ¿verdad? Y de pronto hasta estás haciendo cosas y invitando gente. Qué sé yo, mil cosas pueden estar sucediendo, pero adentro hay algo que no está operando de la manera que debería estar operando. ¿Y de qué estamos hablando? Fíjate. La verdad es que algunos no entrarán en el reino de los cielos el último día. El Señor Jesús les dirá a ellos, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Estas son palabras directas del Señor Jesús. Palabras directas del Señor Jesús para ti, para mí, para todos nosotros que estamos expuestos a la palabra del Señor, porque Él desea que nosotros reflexionemos acerca de lo que estamos haciendo internamente. No lo que estamos haciendo externamente, porque por afuera podemos aparentar muchas cosas, podemos lucir como que estamos haciendo esto y lo otro, pero internamente algo no está sucediendo. Quizás el problema más serio es lo que está pasando adentro. ¿Cuántas historias no sabemos de líderes de iglesias? Ya sea que se llame pastor o cualquier otro título en una organización religiosa, en donde todo lo de afuera aparentaba, pero adentro estaba malo. Eso es a lo que se refiere aquí el Señor cuando dice, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y eso aplica desde los líderes más altos en las organizaciones hacia cualquier otro nivel. Porque el problema no está afuera, el problema es lo que está pasando adentro. ¿Sabes lo que el Señor Jesús dijo? Solo entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Esto es lo que el Señor Jesús dijo. Aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entendamos cómo es que funciona el reino de los cielos y cómo es que hay acceso al reino de los cielos. Entendemos el caso de los dos ladrones crucificados con el Señor Jesús en el Calvario, cuando uno de ellos le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Y el Señor le dijo, bueno, hoy estarás conmigo. No sabemos todos los detalles de la conversación, pero es obvio que este individuo estaba arrepentido. Le dijo al otro ladrón, mira, tú no tienes temor. Le dijo, nosotros hemos hecho lo malo, este no ha hecho nada malo. Por favor, acuérdate de mí. Ahí hay un indicativo de que hubo un arrepentimiento en el último momento de su vida. ¿Entiendes? Hay arrepentimiento, hay un deseo sincero de no querer ir a pagar al infierno y el Señor lo salva. Hay un proceso de rendición, de aceptación. Estoy en una mala condición. ¿Entiendes? Pero hay otros ejemplos bíblicos de casos en los que la gente actuaba simplemente mal y de pronto reaccionan al toque del Espíritu Santo. Y quizás sea tu caso. Es posible que tú entiendas de lo que estoy hablando cuando sabes que adentro estás haciendo algo malo en tu corazón y está esa voz del Señor invitándote, cambia, cambia, arrepiéntete, arrepiéntete. Y aquí es donde inicia, como dice Juan 3.16, que el Señor, el Señor Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Creer es el primer paso para el reino de Dios. Creer en la Biblia, creer lo que la Escritura enseña de un Dios creador de los cielos y de la tierra, un Dios Padre, un Dios Padre que envía a su Hijo para morir en el Calvario por nosotros, un Dios Hijo, ¿no? Pero también hay un Dios Espíritu Santo, porque cuando el Señor Jesús pagó el precio por tu salvación en el Calvario y murió físicamente, fue el poder del Espíritu Santo que vino en el cuerpo del Señor Jesús y le dio el poder de volver a la vida. La resurrección es lo que el Señor Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Es el Espíritu de Dios. Hay un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hay una Trinidad, palabra que no encuentras en la Biblia, Trinidad. No vas a encontrar esa palabra en la Escritura, pero como concepto lo entiendes y es bíblico. Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Redentor, Dios Espíritu Santo, Consolador, Dios tres en uno. Pero aquí el Señor Jesús está hablando de algo, dice, solo entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero previamente Él ha hablado de todos aquellos casos en donde el Señor va a decir, no quiero tener nada que ver contigo, tú has hecho solamente lo malo. Todo era aparentar, cosas religiosas y lo que sea, pero adentro no había un señorío de mi parte. Es lo que el Señor Jesús está hablando acá. El acto de rendirse a la autoridad de Dios Padre es cuando reconoces tu naturaleza de pecador. Rendirte ante la autoridad de Dios Hijo es cuando dices, Jesús, tú eres mi Salvador y mi Redentor. Y el acto de rendirte a la autoridad del Espíritu Santo es cuando dices, tú vas a guiarme hoy. Fíjate que este pasaje habla, no todo el que me dice Señor, Señor. Tal vez sí creen en Dios, tal vez sí creen en el Señor Jesús, pero no hay un tercer Señor, Señor, Señor. Quizás el problema esté allí, que algunos no logran rendirse a la autoridad del Espíritu Santo. Es esa voz que les está diciendo, deja de hacer lo malo. Entonces siguen con toda la parte de afuera, de aparentar estar en el reino, de dar y hacer cosas que aparentan que la persona sí realmente está cambiada, pero en el corazón siguen los mismos malos deseos, las mismas malas ideas, las mismas malas actitudes, los mismos pensamientos. Y especialmente cuando el Espíritu Santo está diciendo, deja de hacer esto, quiero que cambies. Y la persona dice, el Espíritu Santo está diciendo, quiero que empieces a hacer lo otro. Y la persona está, no, eso no quiero hacer. Quiero complacerme a mí mismo. Esto es peligroso, amigo o amiga. Porque la puerta puede ser cerrada en tu propia cara en el día final. No hay nada como que tú estés total y completamente rendido ante la autoridad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una rendición absoluta de tu voluntad a la voluntad escrita. Que está escrita, la voluntad de Dios está escrita, que son los principios que debemos seguir. Si tú no haces lo que la Escritura te señala, te digo, ahí ya para empezar estamos mal. Pero luego está esa voz del Espíritu Santo diciéndote, para, para, no hagas eso, no vayas allí, deja de hacer eso. Él te está diciendo, deja, deja de hacer eso, déjalo de hacerlo, deja de practicar eso, deja de pensar en eso, deja de hacer lo que no es correcto porque no es el deseo de mi Padre. Él te dice, solo entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ese es el desafío hoy. Solo entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué vas a hacer con esto hoy? ¿Vas a seguir haciendo lo que estás haciendo que ya sabes que está mal o te vas a rendir de verdad? Ríndete a la autoridad del Señor Dios Padre, el Señor Jesús, el Hijo y el Señor Espíritu Santo. Eso es lo que te da acceso al reino de los cielos, plenamente, plenamente. De eso hablamos acá en Victory Church. ¿Sabes? Nuestro deseo es que haya gente que no está en el reino, que empiece a escuchar las cosas hermosas que el reino de Dios ofrece. Y que la gente que no conoce al Señor, conozcan al Señor y que entren al reino de los cielos, que empiecen a escuchar con fe. Pero al mismo tiempo, queremos exhortar a aquellos creyentes de mucho tiempo para que estén totalmente consagrados al Señor. Porque el Señor quiere que vivamos una vida de santidad, en donde hagamos lo correcto todo el tiempo. Que lo agrademos a Él y que nos mantengamos haciendo su voluntad. Gracias por estar aquí conmigo esta vez y te espero la próxima semana. Gracias por ver el video. www.victoryradio.us Have a great rest of your day. If you own a Roku TV, a Roku TV device, an Apple TV device, or own a Fire Stick, we invite you to install the Gion TV app. With the Gion TV app installed on your TV, you will be able to watch all the videos from the comfort of your home and be inspired with our programs. Enjoy music, inspirational videos, Bible teachings, and beautiful videos that will keep your tank of faith full all the time at the touch of a button. Remember Gion TV, receive the inspiration to achieve your calling in life. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge. By studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon D'Yardwerp. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy, until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge. The musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygioncarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Welcome to this website, mynewmentor.com. Here you will find the tools to establish a direct communication with your new mentor, Gion. Get the available spot on Gion's schedule, and set your appointment to have an audio or video call via Skype with Gion. Do you like new movies, new books, new music? Go to mygioncarlo.com. There is a new album, Adore, 10 songs. I wrote the songs, and I sing those songs with a wonderful band of musicians and singers. If you sign up in mygioncarlo.com, I will give you one song for free. Take advantage of this free song, and enjoy this wonderful production. The blessings of God are going to come to you when you are listening to the right thing, God's Word. You can find us on all of these platforms. Search for Gion TV on Apple TV, Roku TV, and Fire TV. Do you prefer a podcast? Find us, too. And remember Victory Radio 24-7. The kingdom of God is near. Thank you for investing time with Victory Church, Odessa. Feel free to subscribe to our channel here on this platform. Also, you can go to our website, vchurch.us, to connect with the rest of the platforms where you can follow us. Our address is 2400 West 81st Street, Odessa, Texas, 79764. Our Sunday worship service begins at 10 a.m. Our phone number is 432-614-9798. Our email address is info at vchurch.us. Feel free to share this program with your family and friends. Until next time, we wish you a wonderful rest of your day. Many blessings in the name of our Lord Jesus.